Muy grandota y muy bonita, pero muy mancornadora Es la joven que yo amaba y que todos se enamoran Lo que tiene de grandota, eso tiene de traidora Cada vez que le echan flores se hace más provocativa Donde ve que brilla un beso, da los besos que le pidan En cualquier gancho se atora, puesta abajo y puesta arriba Al grandota, como eres desalmada Te crees que valen mucho, pa' mi no valen nada Al grandota, lojota y extraviada Querías jugar conmigo y quedaste mal parada Muy grandota y muy bonita, pero no vale la pena Por dinero da caricias y demuestra que es muy buena Pero aquel que la conoce, si alguien come ya no cena Al grandota, como eres desalmada Te crees que valen mucho, pa' mi no valen nada Ay grandota, lojota y extraviada Querías jugar conmigo y quedaste mal parada De allá del rancho la peña Les traigo un nuevo corrido Por andar haciendo señal mataron a Luis Pulido Y quien iba a imaginarse que lo matara un amigo Alegre estaba la fiesta, se celebraba una boda Pulido llamo y tomado, le hacía señas a la novia A veces quería besarla, como si estuviera sola Antonio murió ofendido, queriendo allanar las cosas Luisito si eres mi amigo, respeta más a mi esposa Pulido se tira un grito que se oye en el rancho entero A mi la hembra que me cuadra la quiero porque la quiero Y si alguien se me atraviesa, se lo despacho a San Pedro Se agarraron a balazos, se dieron a quemarropa Cayó bien muerto, pulido y echó sangre por la boca Antonio no más herido, pero por poco hoy le toca Pulido perdió la vida, Antonio ganó a la buena Así acaba siempre el hombre que sigue a mujer aquena Y a tus caricias no son como antes Aunque me humilles y me desprecies, yo paso todo por Dios que sí Porque te quiero, te aguanto todo y solo vivo no más pa' ti Porque reniegas de mi cariño, si solo vivo pensando en ti Tú no me quieres, lo he comprendido Ni te la pasas, no sé con quién Si tú supieras cómo he sufrido No me desprecies, es por tu bien Porque te quiero, te aguanto todo y solo vivo no más pa' ti Porque reniegas de mi cariño, si solo vivo pensando en ti El viento lleva las blancas nubes y yo quisiera como ella ser Andar el mundo, qué bueno fuera, a ver si puedo volverte a ver Tú no me quieres, lo he comprendido Y te la pasas, no sé con quién Si tú supieras cómo he sufrido No me desprecies, es por tu bien No me desprecies mujer, no me desprecies No seas ingrata con mi pobre corazón Solo te pido que tú nunca me dejes Siempre llorando la ausencia de tu amor Tú bien lo sabes, lo mucho que te quiero Y te prometo que jamás te olvidaré Tú bien lo sabes, que yo por ti me muero Y entre tus brazos siempre me soñaré Si te decides, me esperas en la esquina Para decirte cositas de amor Si te resuelves verás como reanima A este pobre y marchito corazón Dame siquiera un besito de tu boca Para sentirme más cerca de ti Para sentirme más cerca de ti Dame tan solo un poquito de esperanza Para vivir y poderte hacer feliz Si me entregaras a mí tu amor entero Daría mi vida por no hacerte padecer Lo llevaría como un grande recuerdo De un amor que me supo comprender Traigo una pena ingrata aquí dentro del alma Y quiero emborrachar Y quiero emborracharme para ahogar mi dolor Si así fue mi destino Seguir este camino El vicio y la desgracia Seguiría nomás por un amor Tal vez fue mi sentencia Sufrir en esta vida En este mundo ingrato Ya he perdido la fe Yo amaba con locura A una mujer ingrata Pero un día sin pensarlo Con otro se me fue Hoy tan solo le pido a mi Dios Que me deje vengar su traición Que me importa si encuentro la muerte Quiero destrozarle todo el corazón No volvería a confiarme jamás de las mujeres Siempre juran querernos Fingiendo la maldad Así son todas De ingratas en la vida Ahora sí he comprendido Que es pura falsedad Hoy tan solo le pido a mi Dios Que me deje vengar su traición Que me importa si encuentro la muerte Quiero destrozarle todo el corazón Una palomita que tiene su nido En un verde naranjo Lo dejó solito Porque su palomo La estaba engañando Y hoy esa paloma Sentimos iguales Los mismos pesares Con lágrimas mías Y lágrimas bella Llenamos los mares Ay palomita ¿Cómo le vamos a hacer? A ti te hirió tu palomo A mí me hirió mi querer Cerca de una fuente Se encuentra el naranjo Cubierto de azare Y la palomita Y la palomita Se encuentra muy lejos Cruzando los mares Como esa paloma Quisiera también Yo tener una sala Olvidar Olvidar mis penas Volaba Como ella En los mares Cruzaba Ay palomita ¿Cómo le vamos a hacer? A ti te hirió tu palomo A mí me hirió mi querer A ti te hirió tu palomo A ti te hirió tu palomo A ti te hirió tu palomita Voy a acabar con mi vida De un solo golpe Para que acaben mis ojos De andar llorando Para que sepa esa ingrata Cuanto la quise Y que por ella mi vida Se anda acabando Si sé que voy a morirme Tarde o temprano A mi querer le prohibieron Todo lo bueno Todo lo bueno Ahora que tengo motivo Voy a matarme Aquel sabor de tus besos Que es el veneno No tiene caso Que viva Sin ilusiones Pa' mí el amor Y la villa Fueron cadenas Voy a cambiar Voy a cambiar el camino De mi desgracia Yo sé que solo la muerte Borra las penas Voy a acabar con mi vida De un solo golpe Voy a dejar este mundo Con sus placeres Con muchas gotas De llanto Me hejo grabado Todo el desprecio Que siento Por las mujeres Hoy que has perdido Todo mi cariño Me encuentras triste Muy lejos de mí Fue por tu culpa Por no haber sabido Darme la dicha De ser para ti Me parte el alma Solo en pensar Que cuando quieras Volver a mí Aquel cariño Que te ofrecí Ya se acabó Aquellos tiempos No volverán Cuando en mis brazos Te adormecí Y tu castigo Siempre será Pensar en mí Hoy que has perdido Todo mi cariño Arrepentida Te encuentras sin ver Pero es que fuiste Tan mala conmigo Que sin sentirlo De ti me olvidé Me parte el alma Solo en pensar Que cuando quieras Volver a mí Aquel cariño Que te ofrecí Ya se acabó Aquellos tiempos Aquellos tiempos Aquellos tiempos No volverán Cuando en mis brazos Te adormecí Y tu castigo Siempre será Pensar en mí Me parte el alma Me parte el alma Solo en pensar Que cuando quieras Volver a mí Aquel cariño Que te ofrecí Ya se acabó Aquellos tiempos No volverán Cuando en mis brazos Te adormecí Y tu castigo Siempre será Pensar en mí Una, dos, vei, cuatro, vei Me pondrás Cuando me muera Vas a echar Sobre mi cuerpo El primer puño De tierra Cortarás flores Del campo Me las llevas Salva antiguo Las pondrás Sobre mi tumba Figurando un corazón No estés triste No estés triste Vida mía Pronto he de volver Por ti Para seguirnos Amando Que te cierren Junto a mí Enredado en un petate Y mi cruz Y mi cruz En un petate Y mi cruz En un petate Y mi cruz En un petate No estés triste No estés triste Vida mía Pronto he de volver Por ti Para seguirnos Amando Que te cierren Junto a mí En un petate En un petate En un petate En un petate Fuiste mi única ilusión Ay, qué tiempos Tan felices Y agradables Yo te amaba Y te adoraba Con pasión Pero ahora No te ruego Más a ti Te entregué Mi corazón Y toda mi alma Hoy comprendo Yo el error Que cometí Al entregarte Toda mi alma Y corazón Que me hace Que te odie Más a ti Te dijiste Con palabras Muy sinceras Que yo era Todo el dueño De tu amor Pero fueron Tus promesas Hechiceras Que me hicieron Cometer Un gran error Para que me haces Recuerdos De esos tiempos Cuando eras Tú Mi única Ilusión Aquí te dejo En las puertas Del olvido Que en silencio Sufriré yo Tu traición De esos tiempos De esos tiempos De esos tiempos Que me hicieron Te dejo Y Oaken Que clase de suerte tengo, que niebla y no da las doce Me encuentro en el extranjero No traje ni el pasaporte A nado crucé el río Bravo, no más por lograr fortuna Lloré y dormí muchas veces Bajo la luz de la luna Por un disgusto de amores dejé mi tierra querida Por no querer humillarme con el amor de mi vida Porque no tuve fortuna Perdí lo que más quería Queriendo volver triunfar Me enredé en un contrabando La suerte me dio la espalda Y aquí estoy preso en Chicago A las doce de la noche Mi fuga estaba planeada Pero ese reloj maldito Nunca dio la campanada Adiós presos de Chicago Ya no me verán el fin Tal vez mi delito es grave Me llevan a San Quintín Ese mar de California Tal vez no logre salir El velado me tiene tu ausencia Padeciendo mi amor sin cesar Y tu nombre a mi memoria viene Por la ira que siento de amar Yo te quise con toda mi alma Hoy ser dueña de todo mi ser Que motivos te he dado ante el mío Para que hagas mi amor padecer Que es en vano sufrir Que es en vano llorar No hay palabras que calmen mi pena Tu cariño no puedo olvidar Vuelve pronto mi tiga el quebranto Que tu ausencia me mata y de mí Nadie seca el afligido y llanto Que mis ojos derraman por ti Vago errante y sin fe Desafiando al dolor Sin tener más amparo que el cielo Y esperando que vuelva mi amor No te imaginas mujer El gusto que a mi ha llegado Al recibir la noticia Que me habías abandonado Piensas que porque me olvidas Me hacen la vida pesada Mentiras nunca te quise Porque eres mujer paseada Sigue el sendero que quieras A mi no me importa ya Dale mujer tus caricias Al que puedas engañar Nunca esperes que te ruegue No sé por qué Ni pensado lo tengo Con mujeres como tu Ni siquiera me entretengo Sigue el sendero que quieras A mi no me importa ya Dale mujer tus caricias Al que puedas engañar A mi no me importa ya Me engañas injustamente Tú bien lo sabes Tú bien lo sabes Los celos me vuelven loco Y poco a poco Y poco a poco te vas Te vas de mi Eres ingrata Yo no merezco Yo no merezco Que así le pague Al fiel cariño Que únicamente Siento por ti Promesas de amor eterno Promesas de amor eterno Tú me curaste Y fuiste mi consentida Toda mi vida y mi adoración Pude matarte cuando sufriera Que me engañabas Pero no puedo Le faltan fuerzas Al corazón Como palomas Volaron todas Mis ilusiones Y hacia el muerto Mis esperanzas Sin tu querer No fue posible Lo que soñaron Dos corazones ¿Por qué me engañas Cobardemente Falsa mujer? ¿Por qué me engañas No fue posible? ¿Por qué me engañas No fue posible? Florecita Florecita Miniatura ¿Por qué me engañas No fue posible? 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 No fue posible PASIO Ha sido el gozo De sentir una pasión Cuando dos almas Se quieren Que ha querido Dios juntará No hay poderes en el mundo que los puedan separar El amor tuyo y el mío los hundió el mismo crisol Que ni el tiempo ni el olvido pudo apartar nuestro amor Tú me robaste la calma y la paz del corazón Cómo he de vivir sin alma, muerta mi única ilusión Fuiste toda mi alegría, de mi amor fuiste la luz Pero destrozaste mi alma con tu amor que fue mi cruz Sufro y padezco por verte, es grande mi padecer Solo me quejo a mi suerte y maldigo tu proceder Fuiste mujer traicionera, te burlaste de mi amor Dale tu amor al que quieras, no mereces compasión Fuiste mujer traicionera, te burlaste de mi amor Dale tu amor al que quieras, no mereces compasión Pudo de tu amor porque estoy cierto Que tú a mí por otro me desprecias Sigue el mundo buscando tu riqueza Que mi vida yo no te puedo dar Si uno fuera saurino en su futuro Y que nadie pudiera separar Y que nadie pudiera separar Piensas que tú, esa vida la vas a gozar Piensas que tú, esa vida la vas a gozar Dudo de tu amor porque estoy cierto Que tú a mí por otro me desprecias Que tú a mí por otro me desprecias Sigue el mundo buscando tu riqueza Que mi vida yo no te puedo dar Que mi vida yo no te puedo dar Que las que me encargo La que me encargo Las que dejan onda huella del dolor En mis copas hay lo más tragos amargos Qué problemas son los que me pone Dios Hay momentos que no sé de dónde vengo Hay momentos que no sé pa' dónde voy Hay momentos que no sé ni lo que tengo Y me olvido de mi nombre, de mi nombre y lo que soy Perdón Dios mío, no es que yo esté renegando Pero ya me estoy cansando, tú lo sabes y lo ves Pero ay Dios mío, yo no sé por qué me olvidas No sé por qué y no terminas hoy mi vida de una vez Perdón Dios mío, no es que yo esté renegando Pero ya me estoy cansando, tú lo sabes y lo ves Pero ay Dios mío, yo no sé por qué me olvidas No sé por qué no terminas con mi vida de una vez No sé por qué me olvidas Tú eres bonita Y él te lo podrá quitar Con ese orgullo que tiene Nadie te ha de saludar Tú presumes por la calle Tú presumes por la calle Como si fuera verdad Sin saber que solo existe Tu purita vanidad Y él te ha de saludar Pronto se te ha de saludar Pronto se te ha de acabar Pronto se te ha de acabar Tú presumes por Ásimas Tens Tens Y Me Tens Le ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!